El candidato de la coalición PAN-PRD, Leobardo Santiago Bautista, se presentó ante cientos de simpatizantes en la explanada central para dar a conocer su propuesta con midas de llegar a la presidencia municipal de Valle Nacional, y donde fue respaldado para las estructuras del Partido Acción Nacional encabezado por Juan Iván Mendoza Reyes. Ahí mismo agradeció a los presentes, no sin antes pedirles el voto de confianza para ganar estas elecciones e informar que si llegara a ganar, conformará un equipo de trabajo que se comprometa con el pueblo y que tenga vocación de servicio a la ciudadanía para no repetir los errores del pasado que solo han dañado la imagen del municipio y de la política local. Por otro lado, reiteró que es tiempo de una nueva historia y que se abocarán en el presente y futuro del municipio, lejos de rencores políticos y aclarando públicamente el distanciamiento que existe con el actual presidente, por lo que dijo que su prioridad será dar continuidad a las obras que quedaron inconclusas. Yo como lo he mencionado en las comunidades, la propuesta es trabajar en conjunto, trabajar en conjunto ciudadanía, administración municipal, no nos queda de otra, no podemos mirar atrás, no podemos dar explicaciones a lo que ya pasó, créanme lo que, tenemos que mirar hacia el frente, tenemos que trabajar en conjunto para poder disuercir cada problema, cada sentimiento, cada obra mala que han hecho durante varias administraciones municipales. También manifestó que se enfocará en dar a conocer sus propuestas, lejos de la guerra sucia, que han emprendido sus adversarios, por lo que señaló que lo que le preocupa por el momento son las comunidades que se encuentran desprotegidas ante los programas gubernamentales, por lo que se está comprometiendo para que todos esos programas lleguen a los lugares más marginados del municipio. Es lo que menos me tiene sin cuidado, créanme, lo que menos me preocupa es de que haya guerra sucia, el amarillismo no va conmigo, yo voy a ser un candidato de propuesta, un candidato de trabajo, lo que me preocupa es dar las mejores propuestas para la guerra nacional, lo que me preocupa es ser un candidato serio, que se vea la responsabilidad, que se vea la honestidad, que se vea la transparencia en este caminar, tenemos 31 días, 30 días para hacer campaña como para preocuparme en la guerra sucia. Por último agradeció la presencia de todos los simpatizantes que buscan que el rumbo del municipio cambie en su totalidad, para que vuelva a encontrar el camino de las vías de desarrollo que tanta falta hace en la región. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.